Se trata nada más y nada menos que de Rebeca Ajones, la actriz y productora mexicana de 61 años que ha participado en varias telenovelas exitosas de la pantalla chica mexicana como el ángel caído, cuna de lobos, la sonrisa del diablo, imperio de cristal y para volver a amar. Rebeca fue diagnosticada con cáncer de ovario el pasado mes de febrero y desde ese momento decidió enfocarse en su salud y dejar de lado los proyectos televisivos. Sin embargo, la talentosa actriz volvió a las redes sociales para anunciar un homenaje que liarán por su larga y fructífera trayectoria. La actriz, que actualmente lucha contra el cáncer, se ha mantenido fuerte y aparece en el vídeo más sonriente que nunca. Hola amigos, soy Rebeca Ajones y los invito este 24 de agosto al Teatro Tepeyac. Me van a hacer un homenaje, en la obra de teatro El Diario de Ana Frank, producción de Alejandro Medina. Rebeca aseguró que se sentía muy feliz por el homenaje.Me siento muy, muy orgullosa, muy honrada de que me hagan este homenaje y contenta de regresar a saludarlos a todos, los espero. Sus seguidores no dudaron en apoyar a su actriz favorita y la felicitaron a través de las redes sociales. También le enviaron palabras de aliento, alentándola a que siga luchando contra su enfermedad. Soy Mar Carrera Rebe, que padre que te harán un homenaje, te lo mereces, espero poder ir. Claudia Carras Corojas muchas felicidades gran actriz y gran talento, se lo merece saludos desde Chile. ¿Qué le dirías a Jones? ¿Qué le dirías a Jones?